Todo empezó con Dulce María Petcakes, que fue mi primer emprendimiento con el tema de los perritos. Que hago combos de cumpleaños, cupcakes, galletitas y todo. Y en enero comencé a salir con un perro que es grande. Y nos íbamos a lugares pet friendly, pero le teníamos que tener a nuestro lado. Muchas veces no le daban agua, no había nada para darle al perro, teníamos que aguantar, irnos a la casa. A veces nos íbamos a Sanber, teníamos que volver a Asunción. Era así, un dilema. Entonces me surgió la idea. Este es un espacio de mi hermana. Entonces ella me dio la idea, ¿por qué no estés en el patio? Con las cosas que ella hago, ¿verdad? Entonces ahí surgió tener un espacio donde los humanos puedan venir a merendar. Y los perritos sean libres, jueguen con otros y también puedan merendar. Porque tenemos menú para perros y para los humanos. Le pusimos pet porque queremos que más animales en un futuro vengan, no solo perros. Los humanos van a encontrar siempre brownies, alfajorcitos, mixtos, jugos naturales. Y los perritos tienen el pupichino, que es nuestro café, le decimos, pero no es café, es todo natural para ellos. Tenemos los brownies, los waffles, galletitas y jugos naturales para ellos. Quería crear un ambiente donde sí son bienvenidos los perros, que sabes que te vas a ir a cruzar con un perro. Entonces todo eso pensé para crear Pet Café. Yo les pido que entren con la pechera, la correa, hasta que entren en confianza, porque muchos tienen miedo o se quieren defender siendo agresivos. Entonces que conozcan el lugar y después si pueden ser libres. Tenemos un pelotero, todas las mesas tienen su platito de agua, hay pelotas. Pueden venir a jugar tranquilamente acá. Yo soy estudiante de psicología, profe de pilates, pero amante de los perros, de los animales. Entonces con mi perrita iba a cumplir años y no conocía el mercado de esto. Entonces dije, bueno, le voy a hacer una tortita por su cumple, qué sé yo. Y así comenzó, haciéndole las tortitas. En la pandemia, como no podía trabajar porque trabajo en un gimnasio, estuve mucho tiempo parada. Y ahí dije, bueno, voy a empezar a vender. Y como me fue bien, continué. Desde el otro finde, por ejemplo, ya vamos a armar como un pet shop. Vamos a tener ropitas, camitas, todo eso. Nos encantaría agrandar, que vengan todas las clases de animales en idea futuro. No sabemos cuánto tiempo, pero queremos tener un espacio completo. Tipo spa, veterinaria, todo completito para el perro. Entonces viene y ya tiene todo. Y muchos me preguntaron, ¿le puedo llevar a mi husky? ¿Todo el mundo le tiene miedo a mi pitbull? A los perros grandes, mayormente, bueno, les digo. Vinieron Rottweiler, vinieron pitbull, vinieron muchísimos perritos, tipo a los que se les tiene miedo, digamos, que son de raza grande. Y sí, algunos tuvieron problemas para socializar, pero una vez tienen que entrar con la correa, entonces ahí se vuelen, entran en confianza, ya quieren jugar y ahí se les suelta. O sea que sí, vienen a jugar también. El profesor Manuel Riquelme, Campo Cervera, 1907. La entrada específico es por la calle del costado, que es Campo Cervera, es como la entrada del garage. Entonces tienen acceso directo al patio. Estamos sábados y domingos de 2 a 6 por ahora. Cuando tengamos más movimiento, estemos más seguros, queremos abrir de lunes a lunes, si es posible. Aquí es un lugar en donde ellos pueden correr. Más que bienvenido, me enamoré del pelotero, dije, le tengo que traer. Y desde que vine, tener esa facilidad de que ella pueda correr libre, acá sin correas, porque yo no tengo un patio grande con pasto. Entonces me enamoré, me enamoré del lugar de La Buena Onda, porque se crea como una comunidad. O sea, primero te sabes solamente los nombres de los perros y después unas semanas aprender los nombres de los dueños. Y nos hacemos el aguante, ¿verdad? Para abrir y cerrar la puerta. Pero ellos juegan, es impresionante, horas y horas pueden estar corriendo. Es genial, yo vengo todos los fines de semana si es que puedo, porque ya ven cómo corren libres, cómo están más que contentos siempre. Y viene cansada Adona y para mí es genial. Los bigos son perros con muchísima energía que necesitan desgastarse. Entonces duerme tranquila y yo ya me ahorro el paseo del día.